Sí, bueno, a lo largo del año estuvimos participando de dos provinciales que fueron selectivos para ver quiénes representaban a Río Negro en el Nacional que se va a hacer en Entre Ríos en noviembre. Tenemos la novedad de que cuatro chicas de Bolsón quedaron seleccionadas dentro de las seis mejores de la provincia, así que van a ir al Nacional o esperamos por lo menos llegar a viajar al Nacional que es en Entre Ríos en noviembre. Bueno, ¿qué edades tienen estas chicas y cuánto hace que están en entrenamiento para este tipo de instancias? Sí, bueno, son chicas que tienen entre cuatro años, tres años de entrenamiento por lo menos, cada una, y tiene, bueno, Catalina Panomarenco tiene nueve años y ella quedó, mire, me traje un machete para no confundirme, Cata quedó cuarta en la provincia, Victoria Peretti tiene once años y ella quedó quinta en la provincia, Candelaria Nores quedó tercera y tiene también once años, y Lara Cameroni tiene trece y quedó cuarta. Lara es el tercer nacional que participa y las otras trece es el primero, así que bueno. Y también tenemos la expectativa de que Malena Aquino y Violeta Sosa lleguen también porque quedaron séptimas dentro de la provincia de Río Negro. Es decir que también tienen posibilidades. Sí, también tienen posibilidades, si se baja alguna de la provincia ellas directamente acceden al Nacional por el puntaje que lograron, ¿no? Bueno, ¿dónde va a ser el Nacional y cuándo? Bueno, es en Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, del 14 al 17 de noviembre, que estamos haciendo lo posible, todo lo posible para poder llegar a viajar, porque eso es lo difícil de nuestro deporte, es un deporte amateur como la mayoría de los deportes y bueno, nos cuesta mucho estar viajando y bueno, llegar a Entre Ríos con chicas tan chiquititas de edad. Es todo una movilización que tenemos que tratar de trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo con los papás, para lograrlo. Así que esperamos, no sé, el apoyo de... Bueno, el municipio nos estuvo ayudando en el primer provincial con viáticos y... O de la provincia, que el año pasado nos ayudó con el Nacional, aunque sea algo, ¿no? Algún pasaje o algo para que logremos realmente estar y representar a Río Negro. Así que bueno, de alguna manera van a pedir en adelante, me imagino, alguna actividad para acompañarlas y poder viajar. Sí, sí, también vamos a hacer pizzas, bueno, cualquier cosa que nos ocurra para que... Bueno, la sociedad la verdad que tiene muy buena voluntad y siempre que se enteran que es para las chicas, para fomentar el deporte y para que ellas puedan seguir avanzando en lo que les gusta, siempre nos apoyan. Así que bueno, un poquito cada uno hace su aporte, ya sea desde comprar una prepizza hasta bueno, estar acompañándolas a las nenas en los provinciales, todo nos suma y nos apoya como para acompañarlas, ¿no? Tan buen rendimiento que tienen.